Soy Daniela, soy mamá de dos niños, uno de secundaria y uno de primaria. Aparte, soy mamá administradora de un grupo de cuarto grado del Colegio Domingo Fautino Sarmiento, que es donde concurre mi hijo más pequeño. Mi experiencia a nivel personal, voy a tratar de resumirla, ha sido muy buena, muy positiva, con respecto a mis dos hijos, ya sea el de primaria y el de secundaria. Voy a preguntarles rapidito mi experiencia como mamá administradora de este grupo de cuarto grado, porque acá sí he visto muchos problemas. Para empezar, tengo mamás que no tienen correo electrónico y no hay nadie en la casa que cuente con un correo electrónico, por lo cual es muy difícil mandar tareas o recibir información cuando la base, la base, por lo menos el correo, no lo tiene, para empezar. Después tengo mamás que no pueden ingresar a la plataforma, el Classroom, que es la plataforma por la que trabajamos todos. No tienen manera de ingresar, no pueden ingresar y ha llevado un trabajo muy grande de parte del ASEÑO y mío, en mandar mensajes, llamar, explicar cómo se hace para ingresar a la plataforma, para poder recibir las tareas y así mismo regresarlas. También, lo mismo que ya escuchamos, tengo papás que cuentan con un celular para cinco hijos. Entonces es dificilísimo que puedan recibir la tarea, que puedan realizarla y enviarla, ni hablar del gasto que tienen estos padres con respecto a impresiones. He visto mucha frustración y angustia, mucho estrés de parte de los padres con respecto a no poder enviar las tareas o no poder bajar las tareas o no poder imprimirlas por una cuestión económica o por diferentes motivos. Hay mucho estrés en los padres, mucha angustia, no quieren que los niños pierdan el año, no quieren que sea un año perdido, quieren que sus hijos aprendan y sienten que no están aprendiendo en casa. No es mi opinión personal, es lo que yo he visto en este grupo de padres. Siento que ha habido un gran trabajo de parte de toda la comunidad educativa y eso, mi experiencia ha sido muy linda y estoy muy agradecida. Muchas gracias por escucharme.